Seaste en estos maravillosos autos Para ese entonces fue el lugar donde realizaron la masacre ¿Cómo lo hicieron? Dicen la leyenda Que aparecían las brujas Para ese tiempo De pronto usted lo acusaban de una cosa y otra Y venían y lo buscaban, lo mataban Pero en ese tiempo era que usted sin ver nada, nada Simplemente llegaban por fuera Era por los colores de la bandera Si usted era rojo o azul Y si lo dejo y lo encontraron con una cosa roja Era tomillo y echaban Y luego viceversa Después de disfrutar experiencias Y observar esos maravillosos paisajes De la Julia Parte Alta Ahora me encuentro Aquí con Don Juan Aguiar En la Julia Parte Baja Paso firme, vamos a una caminata ecológica Me promete que veré lo mejor de lo mejor Para llegar a la Julia Parte Baja Se puede hacer en Jeep En motocicleta E incluso en bicicleta A los que les gusta el ciclo montañismo Una vez llegas acá Te atienden con un guarapo de caña delicioso Y si te animas Puedes hacer este recorrido No, que dicen que eso hay un fondo Un fondo Un fondo que es que tapado con otro Despejaron los indios ahí Y eso ahí le han hecho harto a eso Está hablando de una huaca Porque se presume que los indígenas Enterraban las huacas en lagunas y montañas Y la quebrada pasaba por encima Y botaba así Pero miren Ahora no se sabe dónde quedó Pero esa no es Esta no es Era otra más grande No, lo menos le digo que esa venía Como en dirección de esa piedra así Y llegaba esta El picacho salía acá A esa curva A ese palo Que nosotros Nos bañábamos allí Sobre el chorro que caía El paisaje ha cambiado Y según cuentan Con las crecientes de la quebrada Hasta el muan Se ha quedado sin casa Sin embargo Hay algo innegable Y es que este paisaje Es hermoso La caminata ha resultado interesante Mis pulmones regresan llenos de ochil La experiencia Es enriquecedora Y mientras Me hablan Del lugar De los mitos Hemos aprovechado Para tomarnos La foto Del recuerdo Aunque estoy muy cansado Me faltan lugares Por visitar Y me lamento un poco De que esta quebrada Hubiera estado turbia No la imagino En su color natural Blanca Cristalina Ahora Voy a ir a otro lugar Se llama Santo Domingo La carretera Está un poco difícil El transporte En el corregimiento De Calarma Al igual que En los demás municipios Se hace En estos maravillosos Autos La gente Es muy amable Siempre Van a saludar De un grito No es que te estén regañando Que te estén Simplemente Dicen Oye Es su forma De saludar Aquí Al fondo Puedes observar Lo que sería La actual Escuela de Santo Domingo Que Para ese entonces Fue el lugar Donde realizaron La masacre ¿Cómo lo hicieron? Según cuentan Las personas Que actualmente Residen Los organizaron En fila India ¿Qué es una fila India? Una fila India Es la manera Como estas Piedras Están organizadas Una Luego La otra La otra Y la otra Y luego Con guillotinas Cuchillos Hirieron Sus arterias Para así Hacer Que murieran Desangrados Fueron Arrojados A un hueco A una fosa Común Y después De esto La sangre Era tanto Que se dice Corría Por el río Esta es la historia De la masacre De Santo Domingo Historia Que espero Jamás Se vuelva A repetir Realmente Es triste Ver la barbarie A la que Nosotros Los seres humanos Sometemos A otros seres humanos A personas ¿No? Triste Esta masacre Se dio Por la denominada Época de la violencia En Colombia Que data De los años 1946 Al 1958 Fue perpetuada Por el Estado Por miembros Del ejército Colombiano El subteniente De artillería Para ese entonces Luis Eduardo Roca Mechel Era una de las Personas Encargadas De dirigir Esta masacre A quien hace Tiempos Se le perdonó Su participación En estos hechos Y logró ser General De Colombia Con todas Las condecoraciones El miedo Hizo que Muchas de las Personas Que habitaban En Santo Domingo Huyeran De manera Que con el Paso De los años Esta Que prometía Ser Una población Bastante Pujante Quedó Convertida En potreros Estoy Llegando A este lugar Ubicado En Santo Domingo Un mítico lugar Donde Dicen La leyenda Que aparecían Las brujas Y debajo De este árbol Hacían Sus danzas En tiempos antiguos Esto Era completamente Diferente Completamente Algo que nos Cuenten De lo que le Contaron a usted Sus abuelos Pues Esto anteriormente Era un solo Un solo bosque Y estuvo aquí Ahí supuestamente En ese árbol Donde Las brujas Las brujas Embolataban La gente A cualquiera Que pasara Por ahí Tarde de la noche Porque esto Era la Por donde pasaban Los derronces Las muladas De roncesvalles En el tiempo Antiguo Y ese es el árbol De los mitos Y todavía existe Esto es la tradición Y la cultura Oral De la gente Que ha circundado O ha pasado Algún día Por la vereda Santo Domingo Mitos Y leyendas Que quizás Estén quedando En el olvido Pero que hacen Parte De la cultura De los habitantes De este sector Este Es El Majestuoso Árbol O sea que Este árbol Tiene cuantos años Más de 500 200 300 Por ahí así Yo le pongo 400 Y mirando Desde el fondo Quizás Si se ve Un poco Terrorífico Pasar En horas De la madrugada Por ese lugar Quizás Para las nuevas Generaciones Solo sea un mito No hay que creer En ellas Pero De que las hay Las hay ¿Qué opinan Ustedes? Dejen Sus comentarios Y así Con una historia Un tanto triste Y sangrienta Míticas Leyendas Y lugares Hermosos Llega el final De este día Yo Debo partir El contacto Para visitar Las comunidades La dejo En la descripción Del video Si te gusto Este video Comparte Comparte Lo hermoso Que tiene La gente Del Tolima Lo hermoso Que tiene La comunidad De Calarma Y te espero En un próximo Video Y recuerda Vive a mil Porque a cien Es demasiado poco Y te espero Tarde La 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 La